...informe especial. ...como perdió el control de este vehículo Picot y ha ido a impactar al muro principal del aeropuerto de Palmerola. Ya se encuentran aquí tanto personal norteamericano como miembros de los militares de la Fuerza Aérea Hondureña... ...frente aquí a este accidente donde están levantando ya los escombros. Y me imagino que rápidamente van a cerrar este lado que ha quedado dañado, esta parte del muro. En este lugar, gracias a Dios, solo daños materiales, el conductor de este vehículo ha resultado ileso. Gracias a Dios, repito, este accidente se ha dado aquí hace unos minutos frente a la base aérea Enrique Soto Cano... ...específicamente en el kilómetro 72, donde solo daños materiales deja este accidente... ...y gracias a Dios, su conductor ha resultado ileso. Mi informe a esta hora con ustedes, Estudios Principales.